Vinca minor La vinca de flores llamativas por su belleza coloniza bases de muros en zonas rurales. Es sedante del sistema nervioso. Es vasodilatadora arterial cerebral, estimulando la circulación del cerebro, siendo útil en demencias y falta de memoria por fallo circulatorio. Se ha usado en hemorragias, metrorragias o menstruación excesiva y epistaxis o sangrado de nariz. También en uso externo en heridas y gingivitis o inflamación de encías. Y finalmente también hay referencias de su uso para bajar la tensión arterial. Gracias por ver el video.